El día de hoy con Willy Quiroz. Willy, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Nacho, ¿cómo te va? Aquí estamos, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Son días decisivos para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y acá están muchos atletas buscando su último intento, muchos entrenando, muchos justamente en estos últimos días palpitando lo que será esta ventana que queda de días para el ingreso. Y estamos con Dayana Ocampo, maratonista argentina. Ella hizo su intento en el Campeonato Nacional en La Pampa, la verdad que lo hemos hablado. Le ha tocado un día catastrófico, con lluvia, con viento, con tormenta eléctrica. Bueno, no pudo ser ahí la marca, pero está a la expectativa del ranking, porque está muy cerquita ahí por si pasa algo. ¿Cómo está Dayana? Buen día. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, ¿cómo andan? Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás viviendo esta ventana? Para aclarar un poco, si mal no tengo entendido, vos estás 102, 102, pero la 101, que es una estadounidense, no va a participar porque ya tienen varias marcas en Estados Unidos. Es decir que entran 100 y estás como primera suplente, ¿no? Ahí. Sí, la verdad que estoy ahí. Bueno, nada, y como dijiste vos, hay una ventana, una luz de posibilidad de que pueda estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, en La Pampa no se pudo dar la marca mínima por las malas condiciones climáticas que tuvimos, inesperada para todos los corredores que estuvimos ahí. Pero bueno, esperando a ver qué va a pasar ahora en estos últimos días cuando ponga la lista oficial. También un poco esperando a ver si puedo clasificar, si puedo entrar, pero no desesperándome tampoco por no hacerlo, porque la verdad es que hice todo lo que tenía que hacer para poder entrar por la puerta grande con la marca mínima. Estaba muy preparada para eso y bueno, por cosas del destino no sucedió. Así que con los brazos abiertos sí viene y si no llega a venir, bueno, nada. También proyectando otras cosas que no son menos importantes que un Juego Olímpico. Bueno, aclarando un poco, ahora te sigo preguntando, Day, pero son 100 maratonistas mujeres, entran 3 por país, hay una marca mínima para hacer, lo establece la World Athletics, que es la entidad que nuclea esto, pero también lo establece cada país. Y bueno, se amplió un poquito el cupo de participantes por el contexto de la pandemia, así que justamente Dayana quedó ahí. Ella trató de hacer la marca que pide la organización para el torneo en La Pampa. Recordemos, como decía recién, con un clima muy, pero muy feo. Pero vamos a esa carrera, Dayana. Pasaste, de hecho, la mitad de la carrera, los 21 kilómetros, en marca. O sea, ¿cómo funcionaba tu cabeza en ese momento, sabiendo que la segunda parte iba a ser muy difícil y finalmente quedaste cerca? Sí, la verdad es que la primera media maratón fue muy buena. La pasé en el ritmo que la tenía que pasar. Me sentía muy bien, pero bueno, tanta agua en los pies, tantos saltos que teníamos que pegar para no pisar en los badenes, que estaban con mucha agua por arriba de los tobillos. Eso también fue desgastando en la segunda parte, donde uno ya empieza a sentir el cansancio y a tener una fatiga muscular bastante importante. Lo intenté, lo intenté, por más de que iba en el 30, 32, y ya veía que la marca se me estaba yendo, igual lo salí a buscar. Pero bueno, no alcanzó, me quedé muy cerca. Una marca muy buena fue la que se logró, pero así todo no alcanzó. En el maratón y para clasificar un juego olímpico, acá son números y marcas y no hay otra chance. Por un lado, el ranking quedó obsoleto al correr hace un año los Juegos Olímpicos. Hasta el año pasado estaba clasificada, estaba dentro del cupo. Pero bueno, al correr y abrirse el espectro de clasificación, bueno, nada, el ranking no quedó a la altura del cupo. Pero bueno, nada, estoy ahí, suplente número uno en la lista, así que esperando. Para poner en contexto tu marca, Day, decímela el número, pero es la mejor marca de la historia en suelo argentino, ¿no? Sí, es la mejor marca femenina en suelo argentino, 2 horas 31, 38. Ahí está. Nacho, si le querés trasladar alguna pregunta. Sí, primero saludarla y agradecerle enormemente que esté con nosotros este ratito, entendemos que tiene que ir a entrenar. ¿Cuál es la marca mínima de juegos? Ya entiendo que solamente tendrá la posibilidad, Dayana, de ir por ranking. Pero ¿cuál es la marca mínima para que sepamos? ¿La marca mínima 2,28 es? 2,29,30. 2,29,30, perdón. 2,29,30. Nacho, te saluda Nacho Boano del otro lado, yo le estoy trasladando preguntas. No, bueno, tips que no... A ver, ¿quién es la reina de la maratón hoy? ¿Cuál es la rival a la que hay que vencer? ¿A nivel mundial? A nivel mundial, sí. ¿Decís? Sí. ¿A nivel mundial, maratonista que tengas como rival a vencer o una referente para vos? Creo que los argentinos tenemos muy... estamos muy cerquita del nivel español, el nivel... ellos allá son muy buenos y creo que se vio en el mundial de medio maratón donde quedamos primeras en equipo en la rama femenina. Así que creo que el nivel español y las chicas españolas son muy buenas referentes para seguir y para poder, bueno, intentar alcanzarlas que siempre están un poquito adelante que nosotras. A nivel argentino también te completo, tenemos una clasificada que es Marcela Gómez que logró la marca mínima, no me acuerdo en qué carrera, pero en el exterior, ¿no? Sí, en Sevilla en 2019. Decime, Nacho. Las dos preguntas técnicas que hacemos siempre. ¿Qué zapatillas usa y qué monitor usa? Sí. Bien. Zapatillas y monitor, digamos, reloj, monitor de frecuencia o qué técnica usa. Bueno, sí, utilizo el reloj Garmin con monitor de frecuencia cardíaca siempre en todos los entrenamientos. Creo que... ¿Cuál modelo? ...y mi entrenador. Nos apoyamos mucho en eso porque es una gran base de datos para trabajar los entrenamientos, los umbrales. Más que nada, el umbral que es el maratonista es la gran parte del entrenamiento de calidad, son trabajos de umbral, que se trabaja generalmente al 80% de las capacidades. Y bueno... Antes de seguir con las zapatillas, el modelo del reloj, me preguntan a mí. Ah, fue Forerunner 645 Music de Garmin. Perfectamente. Sí. Pero no vas escuchando música igual. No, no, no voy escuchando música porque me gusta escuchar el afuera, pensar, como que creo que la música no es algo que a mí me queda bien porque no estoy acostumbrada. Pero bueno, tiene un montón de funciones que son súper completas para poder analizar cada detalle. Y después ropa estás auspiciada por Nike, ¿no? Sí, ropa tengo Nike y bueno, en cuanto a las zapatillas, las que son las más famosas, las Vapor Freight Next, que creo que son las mejores zapatillas para correr en calle. Me sumo a una pregunta, Nacho, porque está, digamos, la diferencia entre Nike de las Vapor Freight y las Alpha Freight, que son quizá más para maratón. ¿Vos usás las Vapor Freight siempre? Sí, siempre las Vapor Freight porque la verdad es que estoy muy acostumbrada a esas zapatillas. Me parece una zapatilla súper cómoda para mi pie. Cada pisada y cada corredor es totalmente diferente. Yo uso plantillas para poder evitar lesiones y en la Vapor Freight tengo la comodidad y el confort junto con la plantilla, que es, bueno, un accesorio más que tengo que sumar a la zapatilla. Hemos debatido mucho con Nacho, en realidad hemos intercambiado también. Y, digamos, contame vos, ¿qué diferencia notás entre las zapatillas de la placa de carbono y unas comunes? Y bueno, la placa de carbono te da un poquito más de empuje, por eso son tan rápidas en calle. Bueno, ahora se prohíben utilizar en competencias de pista, en 10.000 o 5.000, ya no se pueden usar más. Ningún tipo de ninguna marca que tenga placa de carbono, ayudita o empuje que tiene la zapatilla. Pero sí, se siente mucho la diferencia. Nacho, ¿tenemos alguna más? No, nada, ir a comprarlas en 12 cuotas. Que haya algún ahora 12 para comprar las Vapor Freight que están desde 35 lucas, claro. Sí, sí, 30, 30. Sí, 30, pero sí, es un número interesante. Aparte, lo que tienen las Vapor Freight, sí, lo que tienen las Vapor Freight es que duran menos kilómetros que unas zapatillas comunes. Con lo cual, encima de que son más caras, duran menos. Así que hay que tenerlas ahí en la gatera para momentos importantes. Claro, debe ser, dos o tres. Claro, bueno, a ver, que Day nos cuente. ¿Cuándo usas? Tenemos un porere que invertimos en un par de zapatillas grosas. ¿Las usamos? ¿Cuántos entrenamientos y el día de la carrera? Porque el día de la carrera no vamos a usar algo que no hayamos usado para entrenar. Sí, exactamente. Nosotros, me dice Nacho, nos compramos una zapatilla. ¿Cuántos entrenamientos las usamos? Y obviamente el día de la carrera, pero ¿cuánto las usás vos, por ejemplo? ¿Entrenás siempre con las Vapor Freight? ¿Y qué recomendás en ese sentido? Bueno, una zapatilla de entrenamiento normal, una zapatilla de fondo, de fondo largo. Generalmente dura 600, 700 kilómetros. Así que las voy rotando bastante seguido. Y bueno, en cuanto a las Vapor Freight, son como la zapatilla de gala, ¿no? Como eso, cuando uno tiene la ropita para salir, las Vapor Freight son como la ropita para entrenamientos específicos o para competencias. Se dice aprontes por ahí, ¿no? Que te testeás cómo estás. Claro, aprontes o trabajos de calidad, o trabajos muy rápidos. Ahí es cuando, por lo menos yo saco las Vapor Freight. No las uso para fondear, no las uso para entrenamientos que son a ritmos bajos. Pero por un tema también de no acostumbrarme a correr siempre con la zapatilla. A no tener ayuda. Claro, no tener ayuda, sino a estar más terrenal con la zapatilla más guerrera que se usa generalmente para entrenamientos de fondos largos, que son muchos kilómetros y en cuanto a horas también son más largas. Claro, entonces, escúchame. Y vos no usás las Alfa de Nike. No, no uso las Alfa de Nike. Escúchame, entonces nos recomienda que usemos para pasadas las zapatillas. Digo las Alfa, las Vapor Freight, las que sean de carbono. Las usamos para pasadas solamente. O cambio de ritmo. Para entrenamientos, claro. Entrenamientos de calidad, los que cada uno tenga, entrenamientos de calidad. Testeos o aprontes, como se le dice, o no sé, para una carrera. Decís, bueno, voy a hacer 3.000 metros fuerte a ver cómo estoy para la carrera y para carreras también. Ahí estamos. Vamos, agradecele mucho a Dayana y ojalá que pueda clasificar, que se pueda meter. Ojalá que sí, quedan poquitos días. Creo que hasta el 30 de junio, ¿no? Sí, el 30 de junio es la lista definitiva. Bueno, sí, ella ha luchado mucho en La Pampa, en el Campeonato Nacional. Realmente, de hecho, en el Canal de la Ciudad vamos a hacer un especial de la Maratón de La Pampa. Justamente también por eso la convocamos a Dayana. Y contar un poco la historia de lo que pasó ahí, que fue realmente impresionante. Beso enorme para Dayana y éxito, entonces. Ojalá la podamos ver allí en Tokio corriendo. Ahí estamos. Muy bien, ahora sí, oficialmente, Laura, muchísimas gracias por esperarnos.